Bueno, hace unas semanas volvió a caerse la licitación del transporte público urbano y vemos con preocupación, más que nada porque cuando recorremos los distintos barrios los vecinos nos comentan que hoy la ciudad no está conectada por ningún tipo de transporte y queremos traer a discusión la movilidad urbana, no solamente el tema del transporte público, sino la movilidad en general y empezar a pensar a Villa Constitución como una unidad urbana. Así que una de las propuestas que tenemos en cabeza y queremos traer a debate público es que nosotros tenemos una vía férrea que circunvala toda la ciudad. Arranca en Barrio Talleres y termina en Acindar. La verdad que es una vía que hoy está operativa porque la empresa Acindar la usa para su transporte de cargas y creemos que se puede, obviamente, debatiendo y trayendo a los profesionales adecuados, proponer como una alternativa al transporte urbano. Si nosotros pensamos, la ciudad en sus inicios se creó todo sobre la Ruta 21, arrancando en Luzuriaga y terminando ahí en la Curva de Basi o viceversa. Y la verdad que hoy la ciudad se está yendo para el lado del Chapuide, la Ruta 177. Así que, ¿por qué no empezar a pensar en este tipo de transporte para todas las personas que digan no necesito ir al centro, necesito ir desde Galoto a la Escuela San Pablo o a la Ciudad Social o desde aquella parte, quieren venir a trabajar a Acindar sin pasar por el centro. Es una alternativa que además hay que combinar con otras que hay que poner a debate, obviamente. Obviamente, como por ejemplo, nosotros creemos que el viejo transporte público o el viejo colectivo que unía Luzuriaga hasta Puesta al Sol, hoy quedó obsoleto porque la ciudad se agrandó por muchos flancos. Así que, ¿por qué no empezar a pensar en dividir la ciudad en nodos o en zonas que cada nodo, cada zona, se pueda transportar con minibuses? Entonces, habitualmente la gente viene desde los barrios al centro. El que necesita ir de una punta a otra puede hacer un transbordo con una tarifa plana. Obviamente, eso no es algo que el Consejo solo pueda trabajar, sino creemos que necesita una planificación como corresponde y hay que llamar a todos los entes profesionales que tenemos alrededor, como la Universidad Nacional de Rosario, como la Universidad Tecnológica de San Nicolás y también a los actores privados que hay en la ciudad. El concesionario de la vía, si es que es una alternativa que se puede utilizar a largo plazo, ¿por qué no empezar a debatir y a charlar con los dueños de los transportes escolares? A ver, estamos hablando que se puede trabajar tranquilamente con minibuses, involucrar a estos actores que puedan trabajar, puedan desarrollarse durante más horas, además del transporte escolar, pero necesitamos una intervención del Estado. Esto tiene que ser una intervención pública-privada, no puede quedar solamente de una parte o de la otra. ¿Por qué? Porque también hay que sacarse esa dinámica de la vieja... de que solamente una empresa puede tener toda la concesión de la ciudad. Si estamos hablando de sectorizar la ciudad, ¿por qué no convocar a varios actores y que cada uno vaya teniendo una parte? Pero necesitamos obviamente, primero, una planificación por parte de los entes especialistas en el tema. Nosotros desde el Consejo podemos dar toda la voluntad política en el caso de llegar, pero hay que llamar a los profesionales. Y segundo, desde el Estado municipal que pueda ser un aglutinante de esto que estamos proponiendo a largo plazo. Así que hay que estudiar la factibilidad, pero creemos que se puede aplicar en la ciudad. Bueno, por último, justamente en ese sentido, ¿cómo ven la voluntad del Consejo hoy por hoy? ¿Y qué tienen para ofrecer ustedes en caso de acceder a una banca? Bueno, la verdad que vemos, tanto desde el Consejo como desde la municipalidad, una gestión cerrada. Hoy las discusiones se hablan solamente en el marco de la política y con la política. Nosotros desde la banca, si llegamos el 10 de diciembre, queremos hacer un consejo abierto en temas puntuales. Y uno de los que queremos traer a debate es al presupuesto anual. Como recién hablaba del transporte público, también creemos que el presupuesto anual y las tributarias anuales tienen que ser discutidas más allá del consejo y más allá de la intendencia. Nosotros año a año vemos las audiencias públicas que son horas y horas interminables de los contadores municipales leyendo una planilla de Excel de cómo se va a gastar cada partida. Y creemos que no se debate así. Creemos que hay que llamar a los grandes contribuyentes de la ciudad para que puedan dar su mirada a los comerciantes, a las industrias, a los vecinos, a los vecinalistas. Hay que darnos debates, hay que darnos discusiones y en base a eso, entre todos, planificar un presupuesto. No que quede solamente en la parte política, porque si no pasa lo que está pasando hace muchos años. Vemos que están aumentando año atrás año lo que es el DREI, más allá de la inflación, porque el DREI se cobra sobre una parte de la facturación. Año a año se está aumentando. Vemos que el dinero no se está gastando en lo que nosotros creemos que la sociedad necesita, en los servicios públicos, mejora de los servicios públicos, sino se está usando para cuestiones políticas, para sueldos de los funcionarios políticos. Y la verdad que nosotros queremos otra forma de trabajar, otra forma de gestionar y queremos un consejo totalmente abierto. Bueno, Pancho, y con buenas novedades electorales en un bastión de Juntos por el Cambio, como lo ves la provincia de Corrientes. Sí, ayer la verdad que tuvimos una alegría en la provincia de Corrientes. El gobernador fue reelecto con el 75% de los votos. La verdad que eso nos da un empujón a los que estamos en el espacio de Juntos por el Cambio, ya que la sociedad demuestra que hay que ponerle un freno a este gobierno kirchnerista, a nivel nacional, y por eso seguimos trabajando y esforzándonos. A ver, nosotros creemos que en Santa Fe la mejor alternativa es Carolina Lozada y Mario Barleta. Y también acá en Villa Constitución creemos que se le puede poner un freno al gobierno kirchnerista de Jorge Berti. Necesitamos concejales que representen a Juntos por el Cambio como corresponde. Necesitamos concejales que sepan ponerle un freno a los avasallamientos institucionales que se ven en la ciudad. Y por lo tanto la única alternativa real al kirchnerismo que vemos hoy somos nosotros desde el espacio de Juntos por el Cambio, en la lista de Cambiemos con Gana. Vemos concejales realmente tibios, que no ponen freno donde tendrían que estar. Y nosotros venimos a replantear y reformular la política desde el Consejo. Así que la verdad que muy contentos, esto nos alienta a seguir trabajando y simplemente volver a pedir el voto a los vecinos de la ciudad que quieran una alternativa a estos gobiernos y que sepan que desde acá los vamos a estar apoyando, pero antes de estar apoyando necesita que nos apoye para llegar al Consejo. Vamos a cuidar al vecino, vamos a cuidar a las instituciones y principalmente vamos a cuidar para que los fondos de la ciudad lleguen a donde tienen que llegar.